Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie, nadie que puede imaginar tu cerebro Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie, nadie que puede imaginar tu cerebro Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie que puede imaginar tu cerebro Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie que puede imaginar tu cerebro